Bueno, voy a hacer este vídeo rápido explicando un poco un problema que es bastante grave para algunas personas porque he hecho alguna consultoría vía telefónica y me han contado este problema, me han dicho que han perdido mucha facturación, dejan de ganar mucho dinero por culpa de esto y es una cosa muy evitable, o sea, es fácil de evitar y fácil de solucionar, pero mucha gente no lo hace. Entonces es un problema que va a seguir ocurriendo, o sea, es una cosa que cualquiera que tenga un negocio, si tienes un negocio en redes sociales, o sea, que tienes audiencias en redes sociales, en Instagram, Facebook, en YouTube, tienes un canal de YouTube, vendes en Amazon, cualquiera de estas cosas te acabará pasando porque es una cosa que sigue pasando una y otra vez. Y este problema, voy a describir el problema y voy a contar la solución que son dos pasos muy sencillos, pero hazlos, o sea, cuando lo diga, hazlos, o sea, cuando acabe este vídeo, abre el ordenador y tiquitiqui, haz lo que te estoy diciendo y haz lo que tengas que hacer porque si no, puedes tener un problema. Entonces, ¿qué pasó con las consultorías que hice? Hace un día un poco nublado aquí, en Barcelona, está lloviendo, de hecho, por eso no se ve mucho, voy a acercar un poco la ventana. Y el tema es el siguiente, cuando tú tienes un negocio que se basa en redes sociales, lo cual está muy bien, o sea, nosotros tenemos seguidores en Instagram, las cuentas de cada una de las marcas que tenemos, tenemos seguidores en Instagram, lo mismo con YouTube, un canal de YouTube para mí, para las marcas, tal, lista de emails, Amazon, la web, todo, ¿no? Entonces, tú, la gente, muchas de las personas, incluida la consultoría esta que hice el otro día, me dicen, yo, cuando hago un post, cuando hago algo a mi propia audiencia para venderles algo, no llega orgánicamente, no ven mis vídeos en YouTube, no ven mis posts en Facebook, en Instagram cada vez menos, etc. Entonces, esto es una cosa que va a seguir pasando, ¿ok? Va a seguir pasando y va a ser un problema. Va a cambiar el algoritmo de YouTube, ya está cambiando, de hecho, en YouTube cada vez es más difícil llegar a tu audiencia. Va a cambiar el de Instagram, va a cambiar el de Google por enésima vez, va a cambiar Amazon a lo mejor también, si vendes algo en Amazon cambia cualquier cosa, tu listing cae o lo que sea, dejas de tener ventas. Va a cambiar Messenger, está teniendo problemas también. Entonces, si tú tienes cualquier negocio, como yo, que tienes una audiencia en redes sociales y un día tienes que decirles algo, comunicar algo, vender un nuevo producto, un lanzamiento, lo que sea, ¿no? Porque asumo que tienes algo que contarles o algo que decirles o algo que venderles o toda la vez. Lo haces y no llegarás a tu audiencia. Entonces, esto es una cosa, como te digo, va a seguir pasando y va a seguir siendo un problema para aquellos que no saben solucionarlo. Para los demás no es ningún problema. Entonces, el primer método, o sea, son dos pasos, dos pasos sencillísimos y voy a explicarlos técnicamente cómo hacerlos para no tener problemas y poder, pues cuando quieras, llegar a tu audiencia, venderles lo que sea y seguir teniendo retorno de la inversión y tu negocio rodando, ¿no? Pero primero de todos, lo primero de todos es que tengas métodos alternativos de tráfico. Es decir, si tú eres muy bueno con publicidad, pues también con publicidad en otras plataformas o en YouTube o lo que sea. Si tú eres muy bueno con YouTube o con Google, intenta aprender también, pues, otros métodos para atraer leads. Por ejemplo, publicidad en Facebook, etcétera, ¿no? O sea, lo primero es intentar diversificar la fuente de tráfico de tu negocio y la forma en que llegas a ello. O sea, intentar diversificarlo un poco, ¿no? Pero una vez que asumo que ya lo has hecho, que está todo bien, pero no llegas a la audiencia, no estás vendiendo, son dos cosas que tenemos que hacer todos los que tenemos redes sociales. La primera es guardar las audiencias de cada una de las redes sociales en algún sitio. Y este sitio suele ser, pues, en Google, en YouTube y tal, es Google Ads con listas de retargeting. En Instagram, Facebook, Messenger es Business Manager. Es decir, entras en tu cuenta, creas una audiencia de todo el mundo que ha visto tu perfil o interactuado con tu perfil de Instagram o te sigue en Instagram o lo que sea. Otro, todo el mundo que ha interactuado con tu fanpage de Facebook. Otro, todo el mundo que ha visitado tu web. Tienes que tener un píxel instalado en tu web. Si no, corre ahora mismo a instalar el píxel en tu web. Y luego, con YouTube, igual. Si estás en YouTube, pues, creas una cuenta de Google Ads. Puedes llamar a tu representante ahí mismo y de Google Ads, que te la cree y tal, si no sabes hacerlo. Lo primero que tienes que ir a hacer es crear listas de retargeting de YouTube, si tienes un canal de YouTube y tienes visualizaciones. Una lista de emails. Enseguida, cargarla en Facebook y crear una audiencia con tu lista de emails. Entonces, Amazon. Amazon es un poco más complicado. Se puede hacer, pero es más técnico. Quizá lo explicaría en otro vídeo. Y es llegar con correos a los domicilios de las personas que te han vendido, tarjetas, etc. Un poco más complicado. Pero ese es el paso uno. Crear estas audiencias, guardarlas, ¿no? Crear una cuenta de Business Manager, crear una cuenta de Google Ads, respectivamente. Y guarda las audiencias. Entonces, paso número dos es que cuando tengas algo que decir a las audiencias, empieza a plantearte y empieza a incluir en tu estrategia de tu negocio el pagar por cada vez que quieras llegar a tu audiencia urgente. Te voy a poner un ejemplo. La consultoría que me hicieron, o que hice yo más bien, me decía esta persona que cada vez que sacaba un logro al lanzamiento de producto, lo hacía por lanzamientos, no llegaba ya a la gente. Su fanpage eran cientos de miles de personas y no llegaba, no vendía el producto. Entonces, si no llegas, vendes menos, obviamente. Pues cuando tú tienes algo que vender, algo que decir, algo que ofrecer, un lanzamiento, lo que sea, tienes que poder llegar con publicidad, o sea, pagando a la audiencia que tú tienes. En cualquier momento. Y esto siempre se puede hacer. Pagar siempre es la solución. Bueno, o sea, si YouTube ahora no muestra el vídeo a tu audiencia, ahora Facebook tampoco, ahora esta otra plataforma ya no enseña a nadie tu historia en Instagram o lo que sea, pues esta audiencia, si la tienes guardada, con unos clics creas un post, una publicidad, y ese post de contenido de valor o con una llamada a la acción para que visiten otra cosa o para venderles algo directamente o para avisarles de un nuevo lanzamiento o lo que sea, puedes con unos clics llegar a todos ellos, a 100.000 personas de golpe o a más. Entonces, empieza a plantearte tu estrategia de publicidad de pago siempre. O sea, si aún no lo haces, hazlo. Esto es un vídeo que a lo mejor a ti no te parece muy relevante, pero mucha gente, como la persona esta que me llamó para hacer la consultoría, me decía que no llegaba esta gente con Facebook, que no llegaba, no vendía tanto y tal. Y la estrategia es simple, o sea, creas la audiencia y llegas con publicidad cada vez que quieras llegar. Entonces, hay varias cosas que pueden llegar a pensar, ¿no? Uno es la audiencia, pues ya la tengo creada porque tengo mi fanpage. No, tienes que ir a Business Manager y crear la audiencia técnicamente, audiencia de Business Manager para llegar cuando quieras. Pixel instalado en tu web, todo lo demás en su sitio. Y número dos, empezar a pensar ya en gastar X para retornar X. Es decir, tú tienes que ver las redes sociales como una fuente de tráfico para tu negocio y cuando quieras decirles algo, tener un embudo de ventas preparado, tener valor, 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 pero también un método de venta, venderles algo, para poder recuperar la inmersión cada vez que tú comunicas algo, ¿no? Entonces, esto es un vídeo que quería hacer un poco rápido, pero súper importante porque, pues, en vez de gastarte 6.000 euros en una consultoría conmigo y que te diga esto, pues prefiero comentarlo, decirlo y que no hagáis este error, ¿no? Este error que es muy simple de solucionar. O sea, todo el mundo que yo cuando miro en Busco y tal, pues, lo que está buscando la gente en YouTube, en Google y tal, pone cómo hacer publicidad en Facebook gratis, cómo no sé qué, gratis, cómo llegar a la gente, gratis, cómo crecer, gratis, cómo crecer en Instagram, gratis. Todo siempre va acompañado de la palabra gratis. Y si tú eres una persona de negocios, llegará un momento, puede que tengas una estrategia gratis, como la de YouTube, YouTube se crece gratis, en Instagram se puede crecer barato, pero plantéate la estrategia tanto para crecer como esta que te digo de retargeting, el poder llegar a tu propia audiencia pagando es la clave, es la clave. Créeme, no sabes la cantidad de dinero que facturamos en cualquiera de los negocios que tenemos, marcas de productos físicos, digitales, haciendo esto, es clave. O sea, es inconcebible que no lo haga retargeting, pero también, para crecer, incluye la estrategia de publicidad. Si no, esto es un bonus extra ya para los que habéis aguantado hasta aquí en el vídeo, que se supone que os interesa de verdad esto. Una cosa extra, la gente me dice, oye, no tengo tanto dinero como para decir 500 euros al día o 1000 euros al día en Instagram Ads o Facebook Ads para ir creciendo y vendiendo y tal. No pasa nada, o sea, si tienes 5 al día, invierte 5 al día. O sea, piezas de contenido relevante para tu audiencia, vas poniendo una publicidad, una campaña de page post engagement, de engagement, de video views, cualquier cosa que sea muy barata y puedas conseguir muchos resultados, pero ve poniendo dinero. Porque el hecho de ir poniendo dinero en estas plataformas se supone que un retorno, o bien directo porque vendes algo, o indirecto en el futuro, pero te permite ir creciendo. Está muy barata la publicidad ahora. Entonces, espero que haya servido el mensaje, no quiero enrollarme más en el vídeo, no quería hacerlo largo, en serio, pero quería dejar claro que es muy importante que todas las audiencias que estás creando ahora mismo en tus redes, en cualquier cosa, que seas capaz de, con publicidad, pagando no mucho, llegar a ellas cuando quieras, cuando quieras. Tengo algo importante que decirles, pagas. Tengo que vender algo, pagas. Tengo que enviarles a una opt-in page para que dejen el email porque hay un lanzamiento, pagas. Tengo que, pagas. Y esta estrategia incluye que tengas algo que te vaya a retornar la inversión que estás invirtiendo en pagar por la publicidad. Súper importante que empieces a entender el pagar por llegar a tu audiencia. Ya sé que es tuya, te da rabia que Facebook no la muestre, YouTube y todo esto, pero es así. Y si tú tienes un buen embudo de ventas detrás, productos que ofrecer, servicios, productos digitales, lo que sea, recuperas la inversión con creces, porque es todo 10. O sea, es un retorno muy alto. Nada, dicho esto, espero que sirva. Es súper importante. Atentos al próximo vídeo, seguiré hablando de temas de estos, porque están habiendo cambios muy fuertes en Facebook. También quería decir esto, es que Facebook el 1 de septiembre va a hacer un cambio muy bestia en la forma de hacer la publicidad. Todos nos estamos preparando para ellos y seguiré haciendo vídeos como este. Entonces, iré hablando de este cambio de Facebook muy importante, de cómo adaptarte, porque esta vez es fácil adaptarte, lo han puesto más fácil, pero tienes que saber utilizar nuevas herramientas que nos va a dar Facebook y tal. Entonces, muy atento, si quieres, si tienes el tema de publicidad, e-commerce y tal, suscríbete y clica en la campanita de notificaciones, porque seguiré con esta serie de vídeos y tal. Y espero que sirva. Si conoces a alguien que tenga un negocio y utilice Facebook, redes sociales, compártelo el vídeo, porque seguro que le sirve. Muy importante. Y nada, nos vemos. Chao. Chao.